Hola, me llamo Susy Vanessa Darius Pérez. Tengo 18 años. Soy afiliada de Oportunidades Camino de Seguro. Soy graduanda. Me voy a graduar de Bachillerato Ciencias y Letras en Computación. Me gusta, yo le ayudo a mi mamá a hacer canastas y aparte que vengo a estudiar aquí en Oportunidades que ellos me ayudan a apoyar en materiales, en cosas de impresiones, internet, inglés, computación, psicología. Ese es el apoyo que me han dado y yo adquiero esos recursos. Tengo una nena que tiene dos años. Estudio y la miro. Conseguir un trabajo, que aquí ya me están apoyando. Nomás que termine ese trabajo, conseguir otro y ayudarle a mi mamá y tener dinero económico para poder entrar a la universidad y conseguir una carrera que yo quiero. Quiero diseño gráfico y seguir mis sueños. Pues a mi me ayudaron con el proceso de papelería, trámites y currículo, donde me pidieron todo eso en ese marco. Pues bien y un apoyo grande porque a veces nosotros así como jóvenes no podemos ayudarnos a buscar la información o cualquier cosa y tal vez así como ustedes de maestros nos dan el apoyo y darnos un empuje, un empujocito para poder hacer, lograr las cosas que uno quiere hacer y tal vez uno no pueda hacerlas. Y el maestro ahí está y los ayuda a encontrar la información. Pues que logren alcanzar sus metas, aunque si no tengan recursos, aquí hay apoyo de cualquier cosa de alimentación, de materiales, ya de trabajo, de cualquier cosa, pero si les dan apoyo y seguir sus metas, lograr con sus estudios y echarle ganas. Agradecimiento porque ellos son los que son capaces de enviarnos apoyo para que podamos lograr nuestros objetivos y nos dan bastantes cosas.